¿Qué es la causa de la Perla? En el año 75, lo que estamos investigando son hechos muy paradigmáticos de la represión en Córdoba. En una primera etapa estamos viendo una causa que tiene que ver con los sobrevivientes, pero obviamente cuando vienen a testimoniar los sobrevivientes son la voz de los que no están. Entonces prácticamente son audiencias larguísimas donde recibimos testimonios, donde los sobrevivientes tratan de hacer un esfuerzo de memoria para no solo recordar su propio secuestro, su propio padecimiento, sino también ser la voz de los que no están. Hablar por decenas y decenas de personas que pasaron por estos campos y que estas personas son el testimonio viviente de esta realidad. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos hacer como un legado histórico para poder vivir en una sociedad lo más sana posible y que los que nos sigan también lo puedan hacer es tramitar nuestro pasado, porque es la única forma de tener un presente y un futuro sano. Y ese trámite solo puede venir a través de la memoria, de la verdad y de la justicia. En la memoria la tenemos, en la verdad también la tenemos. Lo que nos faltaba era la pata clueca de esta democracia que tanto le debe hasta el día de hoy la justicia, particularmente la justicia federal, y ni hablemos de la justicia provincial, vergonzosa hasta el día de hoy, que deben fuertes asignaturas a la democracia. Nosotros en alguna medida podemos llegar a representar un sector social o un sector político, fundamentalmente que pasó por la vida política argentina y que a raíz de las múltiples proscripciones que existieron en este país desde 1955 en adelante y el cerramiento, el aniquilamiento de las vías democráticas para expresar el disentimiento, para expresar las diversas ideas políticas que en la sociedad se cultivaban y nacían, tomaron en algún momento decisiones históricas en función de cambiar esa situación, y el Estado, a través del terrorismo del Estado, decidió eliminarlos, y nosotros representamos esa voz.